Bueno, es muy importante poder declarar la historia de Irina de Interés Municipal, ya que es un evento en el cual los jóvenes, los adolescentes que esperan durante todo el año, se movilizan durante todo el año para poder participar. Y aparte es un proyecto de nuestra municipalidad de poder trabajar con las juventudes en lo que es la integración y creo que ha dado un buen resultado. Me ha tocado trabajar en el área de la Dirección de Acción y Formación Juvenil hace 7 años atrás y realmente es un despierta hermoso que hacen los jóvenes y poder destacar esto realmente es poder seguir aportando a la sociedad, a la juventud. Y bueno, hemos estado trabajando de hecho con los jóvenes para poder trabajar sobre la estudiantina y que sea mejor, que sea un trabajo en equipo entre los jóvenes y la dirección y también el Estado. Que ellos se puedan sentir parte, que sean parte de este armado, de este destino tan amplio. Así que, bueno, felicitar al presidente por esta iniciativa y también al Estado porque está presente, porque estas son las políticas del Estado en las que se deben trabajar. Y bueno, creo que es una buena iniciativa. Y bueno, mencionar a los chicos que, bueno, que de hecho ya están trabajando, están haciendo torneos interescolares, deportivos, deportes, fútbol. Y bueno, de esta manera se sigue acompañando a la juventud. Así que, muchas gracias. Gracias.